Hola amigos de Sector Comigamix, ¿cómo están? Bienvenidos a las novedades manga de esta semana Bueno, pues ya rondan algunas de estas novedades, vamos a ver qué es lo que llegó Pues ya llegó el esperado tomo de Boruto, número 1, tiene un precio de 109 pesos Así que ya lo pueden encontrar a la venta esta semana También llegó Black Butler, número 28, en 109 pesitos, ya está a la venta Llegó The Ancient Magus Bride, número 6, 119 pesos, también ya encuentran este tomo Otro tomo que llegó, Twin Star Exorcist, número 18, tiene un precio de 109 pesos Ya lo encuentran también a la venta Kutei Dragons, en su segundo número, en 119 pesos, pueden ver una reseña en nuestro canal, aquí en YouTube También llegó el segundo tomo de Frit Baskets, en su edición Aizoban, en 219 pesos Aquí estamos viendo esta portada, que se ve genial Llegó Tenku Shin Pan, en su tercer tomo, en 109 pesos También ya llegó My Hero Academia, número 24, en portada a puros villanos de esta serie, 99 pesos Finaliza un título más, Rinne, ya llegó en su número 40, este es el último tomo, 99 pesitos Así que ya con este finaliza otra hora más de Rumiko Takahashi Llegó Bleach a su número 60, en 99 pesos Otro tomo que llegó, Kuroko no Basket, en su edición número 27 Tiene un precio de 99 pesos También ya llegó Wotakoi, en su séptimo tomo, en 119 pesitos Ahí está la portada Llegó también ya el Ruroni Kenshin, en su edición Ultimate, en su tomo número 2 199 pesos, este segundo tomo Y llegó un box set Sword Art Online, en 345 pesos Contiene 5 tomos, 2 tomos de Aincrad y 3 tomos de Fairy Dance Ya a la venta, este box set de esta serie Y por último, el tomo de Dragon Ball Ultimate, número 13 Con un precio de 249.90 Como vieron amigos, con estas novedades que ya circulan esta semana Ya llegó una novedad que muchos estaban esperando Boruto Así que bueno, pues vamos a ver qué más tiene preparado Panini Manga México Ya están anunciando algunas de sus nuevas licencias que van a tener en futuros meses Bien, no olviden seguir las redes sociales de Panini Manga México Para tener más información acerca de estas novedades Y bueno, nosotros también les agradecemos que nos sigan viendo Así que no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot Y bueno, pues ya les tendremos reseñas de estos ejemplares Nos vemos en otro video, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!